Por ende tardará más tiempo en termoformarse, para luego introducir las dos tejas en el interior de la botella ya cortada. Y vamos a sumergir la teja con el plástico PET. El calor del agua hará que el plástico PET empiece a encogerse, pero como se encuentra a una baja temperatura, tardará unos minutos más en termoformarse. Además, algo que te quiero comentar es que el objetivo de este video es promover el reciclaje educativo, y que es posible realizar varias cosas con el reciclaje. Y que esto es solo una idea, a la cual yo quiero que la refuerces con un mejor conocimiento, e ir perfeccionándolo. Así que anímate y déjanos saberlo en un comentario. De igual manera vamos a esperar un minuto para que esto se enfríe, ya que no es recomendable cortarlo cuando el plástico aún esté caliente, ya que tiende a deformarse. Ahora vamos a realizar los cortes en los extremos con el cúter, y procedemos a separar el plástico de las tejas. Y como podemos mirar, el agua hervida ha termoformado el PET, y lo ha hecho de igual manera como hacerlo con la pistola de calor o con el horno eléctrico. Y como puedes observar en la imagen, el plástico PET ha optado y ha formado sus canales, y de una sola botella te van a salir dos tejas.